Entre Cres en Familia Felicidades en el Día Nacional del Locutor Diferentes actividades en el país, en esta ciudad de Moca Con motivo a esta fecha tan importante Así que felicidades a los locutores, locutoras Que día a día llevan información, entretenimiento A los buenos y buenas locutores y locutoras Estoy felicitando en este 18 de abril Que Shakira quiso hacer su portada de su nuevo tema El cual le dedicó a su esposo Piqué, Gerard Piqué Natural, sencilla, simple, sin maquillaje Sin mucho alboroto, miren Esa es la portada del nuevo disco de Shakira Me enamoré, que se lo dedicó a su marido Gerard Piqué La gente se está comiendo a Shakira por esa portada ¿Qué tiene esa portada de malo? Que ella está naturalmente, como le gustan las mujeres Al muñeco de Turbo, que sean naturales Que ella está sencilla, simple, mirenla ahí Ella tomó una fotografía de las que se toma Con su celular propio, seguramente Y esa es la portada de su nuevo serie ¿Cuál es el inconveniente? ¿Se la han comido en las redes? Simple y llanamente está esta portada Felicidades, si ella se siente bien con su portada Bueno, pues felicidades Si emitieron una orden de arresto Contra el cantante Luis Miguel ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué no lo agarran preso? Porque ya está la orden de arresto ¿Deberían ya en las últimas horas agarrarlo? ¿Será esto mercadeo? Mercadeando a Luis Miguel de esta manera, de esta forma Orden de arresto, que lo van a meter preso Que el hombre está en mala, que no quiere pagar Agárrenlo, ya Y me imagino que es fácil localizarlo Una persona pública como él es más fácil que cualquier otra Localizarlo, agárrenlo y métanlo preso Es lo que yo pienso Michael Miguel Holguín considera Esta información me da un poco de risa Él considera que Jennifer López Es un mal ejemplo para la juventud Por los tantos maridos que ella tiene En vez de llamarle la diva del bronze Vamos a llamarle la diva de los hombres Porque se paseó en este fin de semana Con su ex y el que es Con Marc Anthony Y Alex Rodríguez Y ella le está dando un mal ejemplo a la juventud Pero yo voy a leer Me envió un amigo de Santiago Llamado Frank Niveras Que tiene el portal elmasvariado.com Cronista de arte de Santiago Me envió esto sobre Michael Miguel Y yo voy a leer Voy a tomar algunos minutos para leer esto Que dice La doble moral del comunicador Michael Miguel Es un animador Que quiere vender una imagen de intelectual Y revolucionario De conceptos duartianos O sea Que Michael Miguel quiere venderse Como que no es un loco viejo Y probablemente no lo sea Pero hay un refrán que reza La mujer del César No solo debe serlo También debe aparentarlo Michael Miguel No quiere que lo vean como un farandulero Pero no se aparta de eso Según escribe mi amigo Frank Niveras En su portal Lo vemos haciendo tarimas populares Haciendo sus shows Cualquiera que lo contrate No importa donde sea Va y hace su chercha Refiriéndose a Michael Entendemos que si vamos A tomar la decisión De querer Vender otra imagen También puede cambiar de ambiente Como lo han hecho otros Faranduleros que hicieron el cambio Y al final se apartaron de la chercha Como algunos de la República Dominicana La última que se destapó Fue que él dijo que Jennifer López Es una tipa que manda mal mensaje Porque anda con el novio Y con el ex Como si con las que él trabaja Son santas Refiriéndose a las presentadoras Que acompañan a Michael De extremo a extremo Michael Miguel El consejo es Que O eres farandulero Tarimero O eres el revolucionario intelectual Que te quieres vender Le tiró fuerte ahí Frank Ní A Michael Miguel Holguín Si Sandra Berrocal Ha amenazado Con que va a cerrar Sus redes sociales Que la cierre y ya Si no quiere que la critiquen Pues no publique Cosas personales tuyas Berrocal En el día de ayer En algo que yo posteé En mi red social de Facebook Orlin Manuel Le pusieron Berrocal Que Sandra es Berrocal Ay Dios mío Le cambiaron el apellido Sandra Sandrita Un consejo para ti Si tú no quieres Que hablen de ti En las redes sociales Y que te acaben Con tu crazy design No publiques nada Con él Ni con tus hijos Es lo que te recomiendo Llévate de mí Para que no te critiquen Ni nadie te lleve la vida ¿Verdad? ¿Cuántas veces Yo creo que este Merenguero Marcos Caminero Debe darse un baño De sal Diría yo Le ha caído La sal encima O debe tirarse De espalda En una playa En un río Porque En el año 2011 Según recordamos Lo atracaron Y otra vez Vuelven y atracan A Marcos Caminero Otra vez En el 2011 Atracado Y otra vez Vuelven y lo asaltan Apareció en las redes sociales Recientemente En estos días Una foto Donde él aparece Sangriento Parece ser producto Del atraco Parece que le dieron Muchos golpes Qué mala suerte Tiene este Merenguero Van dos veces Que lo atracan No esperemos Una número 3 Porque dicen Que a la 3 Es la felicidad Máquina celular Máquina celular Las tiendas de los artistas En New York Apoyando este segmento En la 180 y Broadway 178 San Nicolás Y 189 Gilberto Rodríguez Con todos sus empleados Les esperan por allá Juan Miguel Jerez Estuvo por Máquina celular Visitando a nuestro hermano Gilberto Rodríguez Gracias por auspiciar Este segmento Orlin Manuel Se mueve En este momento Despido Y paso al set principal Donde está Mi amigo Y mi hermano El remeneo Le vamos a poner El apellido Jerez Si, si, si Jerez Danilo Almanzar Jerez Está acompañado De Rosy Alex Lo que me gusta Es la autenticidad Que Danilo exhibe Y déjame decirte Que es uno de tus seguidores En Turbo Pa' que sepa Pa' que sepa Pa' que sepa El día que Danilo No me escriba O me tire O me mande una nota de voz Escuchándome En Turbo 98 Yo no me siento bien De verdad que no Me dijeron que cuánto Yo te estaba pagando a ti Porque tú me suben a mucho A mí Sí Pero quién fue No lo voy a decir Dani No lo voy a decir 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 No lo voy a decir